¡Chao! ¡Pero Manolo! ¡Pero esto qué es! ¡Pero Manolo! ¿Cómo se sienten ante esta bienvenida? Bueno, pues mira, estamos muy contentos, los dos compadres, porque nos hemos juntado, estaba tan lejos, y ha venido aquí a María Bernal a este festival. Para mí es una cosa muy grande, y a mis compadres también. ¿Y usted, don Julio, cómo es que ha estado tanto tiempo alejado de España? No, yo no estoy alejado de España, en absoluto, no. La prueba es que estamos aquí, juntos, no, no. Pero, ¿qué vos valió estar en la escuela? Yo más, de vez en cuando me voy de vacaciones, y he estado de vacaciones y he venido a rejuntarme otra vez con mi compadre, a verle torear como un maestro, como sé, y he estado feliz, a ver a mi comadre como un león, como un león. Aprovechará su estancia para ver a sus hijos. Mis hijos viven conmigo, mis hijos están en Miami conmigo. ¿Cómo se ha sentido al pisar solo español? Pero si mi vida parece como si yo me hubiera estado... No, 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 no. Estamos, estamos... Mi compadre, lo que pasa es que mi compadre tiene que trabajar por todos lados, que tiene sus contratos. Pero mi compadre está en España, lo que pasa es que él no puede ir a España cuando él quiere tampoco. Lo que pasa es que tiene sus contratos por en el mundo y tiene que ir atendéndolos a todos. Él es tan grande, que lo mío del tono es más chiquitito, pero que es mundial por dos lados. No. No.